bienvenidos una vez más a AMI BEAUTI si sos nueva o nuevo por acá yo te invito a que te suscribas a que me regales un like y por qué no a que me compartas dentro de tus redes sociales como verán este es el look que les vengo a traer en el día de hoy es un maquillaje jugoso, un maquillaje con tonos lilas, celestes así que espero que les guste porque la verdad es que a mí me tiene emocionada el resultado creo que se puede usar como para una salida súper tranquila para un maquillaje de todos los días es hermoso, espero saber de ustedes en comentarios que me digan si les gustó o no este cambio de colores que ustedes saben que no soy mucho de usar no me quiero olvidar que en contenidos les voy a estar dejando mi TikTok, mi Instagram y mi Facebook por si me quieren seguir por el resto de las redes sociales y ahora si no los voy a entretener más porque yo me miro, me miro y digo ay que hermosa me veo y que que ego señoras y señores que ego sin tanto más que decir comencemos con el tutorial del día de hoy que no lo quiero hacer extenso porque si no se aburren y se van al carajo como digo yo siempre así que bueno vamos directamente a este tutorial ay me encanta y nos vemos al final tomen un cafecito, un refresquito pónganse cómodos porque ya comienza este tutorial bueno antes de comenzar con el maquillaje siempre hago humedecer mi esponja con la que voy a trabajar y la humedezco siempre con este fijador de maquillaje de Max el Fit que a mí la verdad me viene espectacular me trabaja bastante bien lo que es los productos ya sean del corrector la base me difumina muy bien y me queda siempre como un efecto super mega natural voy a estar usando el 323 como ya saben la marca Infla Info Max me gusta porque tiene alta cobertura no utilizo mucho producto porque realmente es de alta cobertura como les digo no se me cuartea porque hay gente que me ha preguntado si se me cuartea o se me hacen como líneas la verdad que no pero también eso depende mucho del skin care que ustedes se realicen es importante tener una buena base de skin care para que no se les cuartea ni nada yo en este caso tengo una piel seca por lo tanto requiero mucho más hidratarme y nutrir mi piel miren como me difumina me difumina espectacular es de alta cobertura pero no me queda como decirlo pesado en el ojo en el párpado sino que al contrario me queda super mega natural y ahora difumino el otro ojito con pequeños toquecitos no se si se puede notar pero con pequeños toquecitos lo que me queda de producto como siempre digo lo paso por las zonas que quiero darle luz como la parte de mi tabica acá un poco a la frente y acá así no hay desperdicio de producto y queda bastante bien natural pareciera que no tuviera corrector y al mismo tiempo me cubre bastante las ojeras así que eso me encanta siempre recuerda incluso un toro más claro porque necesito resaltar el tono de las ojeras por eso si no pueden usar obviamente lo que corresponde el tono del corrector de acuerdo a su piel ahora lo que voy a hacer es sellar el corrector voy a usar este polvo en realidad estaba buscando otro polvito que suelo usar mucho pero no lo encuentro que es el mate de todo moda pero este también me lo sella ¿por qué sello el corrector? porque se me arma mucho la línea del párpado móvil y esto permite que se fije mejor la sombra en el párpado como que se selle todo mejor creo que me sobra también me sello la parte de iluminación de acá y listo y así me queda ahora sí vamos a ir directamente a trabajar nuestros ojitos voy a estar usando esta brocha que creo que se llama Ecotolls voy a usar esta parte que es como planita y voy a estar usando mi paleta de Norvina Anastasia la volumen 6 vamos a hacer como un maquillaje súper fresco y natural creo que se puede usar como para todos los días así que no vamos a hacer nada fuera de lo común de lo excéntrico pero sí quizás es algo nuevo dentro de AmiBeauty entonces voy a aplicar el color CA el CA es como un lila estuve buscando el lila más pigmentado posible a mí me gusta mucho Norvina Anastasia porque es bastante ¿ven? bastante bastante pigmentada sí es polvorienta no sé si se puede notar pero lo que tiene es que es ahí está bien es pigmentada yo tengo un poco el párpado caído así que siempre paso por encima de mi niña no sé si lo pueden notar cualquier cosa lo vamos a corregir no importa no se preocupen porque esto va siempre con corrección se puede ver la línea así vamos a bajarlo un poco más yo uso como punto de apoyo siempre mi cinta adhesiva para mí la cinta adhesiva si somos principiantes me sirve como punto de apoyo ahí ahí como no me gusta que lo voy a hacer hasta acá lo voy a extender o sea con la misma brocha voy a extender ahí va ahí lo voy a extender no me voy a preocupar por el relleno porque después vemos el relleno ven ahí ahí eso que queda ahí adentro no se preocupen que lo vamos a sacar exactamente y ahora sí lo vamos a extender lo mismo que hice en este ojo voy a hacer en este y ya volvemos bueno ahí estoy retocando ven la línea y ahora sí lo que voy a hacer es rellenar la parte interna de mi ojo ven relleno todo con lila primero quise hacer como la línea y ahora sí lo vamos a rellenar todo con este lila que es como un lila bastante potente pero al mismo tiempo es bastante pastelito es el C4 así figura en la paleta el C4 estaba tratando de encontrar como un lila más ven lo corregí estaba armando primero como la línea miren como queda me encanta lo termino a este y vamos con este y vuelvo bueno y así quedan mis ojos no me digan que no se ve espectacular porque estoy realmente que me encanta voy a tomar un hisopo finito de los que se usan para las uñas y un poquito de toalla desmaquillante porque no encuentro el agua micelar y no quiero hacer un video como super mega decirlo largo quiero emprolijar ahí quiero emprolijar este maquillaje lo más rápido posible para que no digan que me extiendo en realidad es más eso que otra cosa ahí 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 como era lo único que hago es emprolijar y me encanta emprolijar miren que bien que queda me encanta mucho este tipo de hisopo porque realmente me permite corregir pero a la perfección cierto que corrijo bastante bien y acá me está sonando el celular pido disculpas porque estoy encima grabando y me suena el celular ahí creo que quedó perfecto ahí me quedó una puntita ¿no? la histérica que le sobra una puntita ahí está miren que lo vamos a arreglar ahora sí corregimos los ojos miren este color es súper bonito voy a estar trabajando nuevamente el corrector 323 el infalible y voy a estar trabajando con el mismo hisopito que para mí es súper práctico para hacer este de leñados gráficos para hacer cortes en los párpados o sea a mí me resulta fabuloso al igual que la cinta adhesiva yo sé que muchos dicen no no la usen pero si somos principiantes no tenemos buen pulso estamos practicando me parece que necesitamos ayudita como para comenzar en el maquillaje y esto es fabuloso tanto este tipo de hisopos como la cinta adhesiva a la hora de maquillaje ahora sí voy a hacer un corte obviamente ven a mí por lo menos yo no tengo buen pulso y realmente me ayuda muchísimo este tipo de hisopo para hacer mi corte bien queda bastante bastante bien ahí lo vamos a dejar y ahora este mismo corte es el que voy a hacer en el otro ojito en realidad todo es práctica no es que uno nace sabiendo ni nada tampoco es así tomamos herramientas que nos ayuden a maquillarnos un poco o que nos permitan hacer la vida mucho más fácil y que podamos cambiar ahí ya hice el corte y lo extendí por eso les digo que para mí este tipo de hisopos me resulta súper práctico ahora lo que voy a utilizar como segunda herramienta que para mí también es lo mejor que puede haber es este tipo de lengüeta de pincel es súper chatito súper fijo pero me sirve para hacer unos cortes en los ojos tremendamente me paso las herramientas y lo que para mí me es más práctico a la hora de diseñar un maquillaje puede ser que le sirva o no después me lo dicen en comentarios a mí prácticamente o sea me está ayudando mucho ciertas herramientas como ciertas brochas de precisión ciertas brochas con cierto corte me ayudan un montón acá armé ya el corte y miren qué bien que quede obviamente lo hice como siempre le digo con el hisopo de las uñas y ahí vamos a hacer este corte miren cómo lo hago es súper mega preciso este tipo de brocha y no tengo que usar cómo decirlo gran cantidad de corrector voy haciendo miren miren cómo lo extiendo ahora arreglo acá es súper preciso esta lengüita de gato es bastante chatita pero a mí me ayuda un montón miren cómo me trabaja la parte me encanta lo mismo que hice en este ojo vamos a hacer en este ojo pero miren qué bien que queda ahora lo vamos a extender igual un poco más pero vamos a ir de a poquito ahí agregué un poquito más de producto ven cómo me trabaja los ojos es por eso que me gusta tanto ciertas brochas me dan la precisión que por ahí a veces no tengo con el mismo pulso mío entonces miren acá puedo correr el corrector no necesito usar gran cantidad de corrector con muy poquitito producto ya estoy trabajando mis párpados pido perdón porque yo sé que se va a escuchar de fondo los ronquidos de mi mamá no les voy a negar la hora que yo tengo que hacer este maquillaje ella ronca con un tremendo son pozo bueno y ahí lo voy a extender lo vamos a extender ahí ahí ven ahí ven lo mismo que hice en este ojo ven así tipo voy a hacer en este ojo bueno ahí terminé de colocar el corrector no sé si se puede ver me encanta el resultado de cómo queda el corrector ahora lo que vamos a hacer es poner un color vamos a esperar a que se seque un poquito el corrector creo que voy a estar usando esta paleta para mí esta paleta es espectacular la look y crystal de todo moda ya les digo por qué me encanta porque tiene como muchos tonos brillosos metalizados y es un estilo más make up coreano podemos hacernos varios make up coreanos porque son tonos pasteles con muchas partículas de brillo y eso es la idea de este maquillaje un maquillaje jugoso dentro del tono lila pero jugoso o sea que tiene que dar ese efecto de lila jugoso como para todos los días no necesariamente tiene que ser para noche pero si para una tardecita o día creo que va a quedar fabuloso y lo que voy a estar utilizando porque estaba en dudas entre este lila que no sé si se puede observar lo vamos a ver miren este es hermoso no me digan que no es como un ahí está miren este le queremos dar o este lila o un violetita más oscurito obvio cual de los dos le vamos a estar colocando le quiero dar yo creo que vamos a estar colocando el más clarito quiero darle ese efecto jugoso bien lindo así que vamos a esperar a que se seque el corrector pero miren las partículas de brillo que tienen y vamos a estar colocando usando esta paletita de lukecrista bueno vamos a estar usando este color es un poco el polvorienta vamos a estar usando este que es como un lila más clarito que se acuerdan que se los mostré le saco un poco de polvo miren ese efecto no me encanta esta paleta creo que es una de mis favoritas la parte de los tonos metalizados es una de mis favoritas me encanta este tipo de pigmentación de esta paleta en las que tienen las partículas de brillo creo que es una de mis paletas low cost favoritas porque no era tan cara la lucky crystal no es caro y miren la partícula de brillo que tiene o sea miren si es un poco polvorienta no les voy a mentir pero tiene unas partículas de brillo que a mi parecer me enamora miren eso miren eso es hermosa miren eso o sea la parte de las sombras con partículas de brillo a mi me tienen enamorada creo que es una paleta una de mis paletas favoritas de todo moda es por eso les decía es hermosa lo mismo que hice en este ojito voy a hacer miren como queda lo mismo que hice en este ojito vamos a hacer en este ojito ahí le agregué el tono claro metalizado y vamos a agregarle muy poquitito producto del mismo tono metalizado acá abajo en la parte interna de la cuenca del ojo en el lagrimal le vamos a poner ese mismo tono que es como un un lila metalizado no sé si se puede ver obviamente que es bastante clarito vamos a tratar de intensificar para que ustedes puedan ver ahí está ven no sé si se puede notar a mí me encantan estos colores así después ustedes me dicen en comentarios si les gusta o no este tipo de colores lilas bueno ahora ya pinté la parte de abajo de mi lagrimal voy a usar esta brochita así tipo creo que le dicen biselada y voy a estar usando este tono este tono que era el tono más oscuro también lila este este tono si es polvorienta pero la idea es resaltar la parte les dije que no iba a ser como un maquillaje de los que ustedes ya saben y acá vamos a ir a la parte de atrás les dije que no iba a ser esos colores yo sé que suelo hacer bastantes maquillajes dramáticos pero en este caso quería hacer como otro tipo de maquillaje para que se pueda notar y que ustedes me puedan decir si les gusta o no son otro tipo de colores a los que yo estoy acostumbrada y digamos ustedes saben bien que yo no les traigo mucho este tipo de colores por eso les dije que va a ser un maquillaje más jugoso lo mismo que hice en este ojo miren así voy a hacer en este una vez que terminé de colocar tonos totalmente metalizados super natural le voy a poner un toquecito del tono C5 de Norvina voy a usar este tono el más oscurito pero apenas vamos a poner un poquitito de color en la parte de la cuenca externa del ojo un cachito porque es bastante ven es bastante pigmentado y yo quiero lograr como una cierta miren una cierta pigmentación miren eso me encanta dos golpecitos y ahí logramos con toquecitos ya les digo es una paleta bastante pigmentada la de Norvina creo que por eso también es una de mis favoritas aunque la verdad no tiene que ver con un contexto de alta gama o no ahora voy a estar usando estos delineadores de colores de la línea de todo moda que son mates estaba entre este celeste y este lila a mí el celeste me copa bastante el lila obviamente ya tenemos así que vamos a tratar de combinar este lila que tengo en las sombras con este celeste vamos a ver qué tal queda en la parte en me encanta me encanta el poder que tienen para pigmentar estos delineadores si no los han adquirido chicas y chicos adquiéranlo porque me parece fabuloso estamos hablando de los delineadores que salieron el mes pasado por el mes del orgullo LGBT quería combinar como diferentes tonos y me parece que tiene ese efecto que quería darle a mi mirada podríamos haber usado lila pero es como para combinar diferentes colores lo mismo voy a estar usando un poquito acá me gusta porque tiene como ese efecto mate y miren que bien que quedan los ojos miren la pigmentación que tienen ahora que termino de hacer los ojos volvemos miren como queda este delineador mate de la línea de todo moda es hermosa la combinación de colores voy a estar usando la sky high de cosmic de maybelline para resaltar un poco mis pestañas estoy realmente orgullosa de hacer un maquillaje digamos diferente a lo que suelo hacer ustedes saben que no soy de combinar mucho los colores pero en este caso quería hacer algo como más o menos diferente la idea era ir a colores más fríos diferentes hoy que estoy grabando me suena tremendamente el celular siento que me va a explotar la cabeza estoy grabando no jodan no jodan miren esto espero que a ustedes también les haya gustado el maquillaje acá se me extendió un poquitito pero nada que no pueda corregir miren lo que es este maquillaje me encanta es una propuesta diferente y espero chicas y chicos que a ustedes también les haya gustado cuando termine obviamente el resultado lo vamos a ver juntos pero estoy enamorada creo que si no fuera porque mi mamá está roncando como caballo o sea ¿quién ronca así? en serio ¿quién ronca así? es una animalada che ronca más no poder no me digan que no les gusta este estilo de maquillaje porque yo estoy enamorada es imposible que no te guste este estilo de maquillaje ahora sí voy a corregir esto y ya volvemos bueno y este es el resultado de los ojos ahora voy a estar usando la base esta de Leblanc de Chanel que es una base luminosa es súper ligera transparente no es transparente es blanca es bastante ojosa o sea que no es de una consistencia como les decía grasosa pero te da un cierto toque de luz al rostro que lo que lo deja espectacular y a mí personalmente yo sé que es una base pero lo uso más como primer no uso un montón porque no se necesita realmente no se necesita gran cantidad de producto y me encanta porque como les decía no es una consistencia grasosa y se absorbe miren rápidamente tiene un olor súper rico a mí personalmente me encanta miren ya el toque de luz que le está dando a mi rostro y ahora sí voy a estar usando la base esta de L'Oreal Infalible 32 horas que tiene 25 de protección solar y tiene vitamina C me encanta porque también es súper mega ligera pero me cubre o sea que puedo hacer varias capas y me cubre todo tipo de imperfección pero me deja la piel jugosa y eso me parece espectacular ven acá yo estoy colocando esta base miren súper ligera no es grasosa y miren lo fácil que se difumina en el rostro con pequeños toques bueno ahora voy trabajando como una segunda capa es súper ligera la base como les decía realmente me dura bastante me deja la piel bastante radiante no es como la de 24 horas que es como un poquito más pesada no siento que esta es mucho más ligera y puedo trabajarla en varias capitas y me deja un efecto súper natural en el rostro porque algunos me van a preguntar si me deja un efecto natural sí me deja realmente un efecto natural me gusta como me deja el rostro bastante jugoso bastante porcelana y está bonito ustedes mismos lo pueden corroborar mientras me maquillo ahora lo que voy a hacer es sellar con este polvo mate de todo moda voy a sellar siempre sello mi base siempre para que me dure un poco más más que nada si me deja abrir y paso más siempre por la zona T aunque yo la verdad soy sincera no tengo ese tema de exceso de brillo en la zona T no tengo no les voy a mentir no tengo exceso al contrario como tengo la piel seca no no sé si es un beneficio no porque en invierno se me reseca un poco más la piel y no les puedo asegurar ven ahí ya estoy sellando mi base y ahora vamos a aplicar un poco de contorno para no estar tan pálidas y voy a estar usando esta paleta de contorno que me encanta de todo moda sí hoy vamos a usar muchos productos de todo moda y me encanta para hacer el contour acá voy a usar esta este marrón vamos a usar poco producto porque realmente es pimentado sonrisa falsa toque adelante en la frente cierro un toquecito acá siempre un toquecito ahí y ahí en la nariz siempre y una vez que termino de hacer el control voy a aplicar este blanquito acá y ahí en el medio de mi tabique y acá miren este es otro tipo de maica ahora voy a estar usando este de contorno de todo moda ahí y con esta brochita plana difumino le doy cierta forma al a mi nariz y vamos a estar aplicando un poquito de este iluminador que a mi me encanta porque tiene un efecto super mega natural con muy poquitito de producto ya me da un cierto de brillo y jugosidad al rostro y ahora vamos a ir directamente al último paso que es peinarlo darle forma a este maquillaje bueno y acá volví vamos a estar usando un brillo labial porque como ya estuvimos maquillando nuestros ojitos queremos que sea bastante tranquilo nuestro maquillaje bastante glow miren lo que es eso y este sería nuestro maquillaje totalmente terminado y la verdad es que estoy encantada para un tono de una morocha una castaña creo que son y como verán este es el resultado del tutorial del día de hoy espero que me hayan acompañado hasta el final espero que no se olviden de regalarme un like y de compartirme dentro de las redes sociales muchísimas gracias por el apoyo que me dan cada día porque sin ustedes sería realmente imposible la verdad es que me encantó este look espero que a ustedes también les haya gustado creo que es algo diferente a lo que vengo compartiendo siempre digamos que son tonos más cálidos tonos más pasteles más glow así que el acabado de la piel siempre también tiene que ver con un acabado glow tranquilo leve así que bueno espero que les haya gustado espero que si son nuevas o nuevos por acá me lo hagan saber en comentarios de donde me están mirando si les gusta este tipo de tutorial y bueno sin más que decir nos vemos hasta la próxima en otro tutorial de Ami Beauter y muchísimas gracias por todo realmente nos vemos hasta la próxima con otro tutorial de maquillaje ¡Gracias!